Por lo cual, tuve que escribir algo para que se den cuenta lo que en realidad pienso. Porque creo que es importante el llamado directo que hay que hacer en aras de recuperar, o más que todo, el respeto que merecemos, tarde o temprano, tiene que verse o sentirse en nuestros pueblos. Me voy a atrever a leerles lo poco que escribí y que lo hago con el único propósito y hacerle el llamado a las autoridades en general para que en realidad se haga sentir. Porque creo que un reconocimiento simplemente escrito no nos va a servir absolutamente de nada. Tiene que ser en la práctica. Escuchaba al hermano la forma como se expresaba y me llenaba de esperanzas, porque sé de que son las únicas alternativas que nos quedan. Para terminar, le voy a dar lectura a lo poco que pude describir. Y dice así, estimados amigos y amigas presentes, este día es una ocasión muy importante en la historia de nuestro pueblo originario, Nahuatlipil de los Izalcos. Al recibir un reconocimiento por parte de una instancia estatal de gran relevancia, como lo es el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEL. Esto constituye para nuestro pueblo el fin de una etapa de invisibilización del gobierno ancestral investido en la Alcaldía del Común. Y con este gesto se empieza a restituir públicamente la legitimidad de la autoridad delegada por la costumbre y la tradición del pueblo originario de Cuscatán, hoy República de El Salvador. Por lo tanto, hoy que la justicia divina empieza a hacerse presente entre nosotros, exigimos que el Estado salvadoreño ratifique urgentemente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La aprobación inmediata de la ley secundaria para la protección de los derechos de los pueblos indígenas de El Salvador y aplicar la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas en la política gubernamental. En su visita a El Salvador en el año 2012, el relator especial, James Anaya del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas, hizo una serie de recomendaciones al Estado para que este ponga a mano con la justicia los pueblos originarios. Sin embargo, lamentamos la indiferencia y desinterés demostrados por las instancias gubernamentales al respecto. Por ejemplo, el buen vivir de la política del Ejecutivo no refleja en absoluto el significado del lema entre los pueblos originarios de Azbayala. Es más, se contradice al legarnos una real participación en la vida nacional, pues continuamos marginados en pobreza extrema y excluidos de la política pública de inclusión social. Por lo tanto, demandamos a las autoridades competentes la implementación inmediata de estas recomendaciones, dándoles prioridad a concedernos la personería jurídica propia para los pueblos nativos que nos permita la tan necesaria autonomía y autodeterminación. En este día, de la luz de la JAU, solsticio de invierno, celebramos con gran júbilo este reconocimiento, el cual creemos nos dará la oportunidad de poder demostrarle al mundo entero que la herencia de nuestros ancestros, hoy más que nunca, resurge iluminando el camino de las nuevas generaciones hacia la restauración de la identidad cultural. Agradecemos a nuestro creador y formador de todo lo que existe, a nuestros abuelos y abuelos, a LIDEN y a nuestra comunidad indígena a nivel nacional e internacional por hacer posible la visibilización de la visibilización de la visibilización de la cultura ancestral, negada y destruida por cientos de años. Vaya este reconocimiento a todos los hermanos y hermanas que ofrendaron sus vidas en aras de ver este gran doyesodía. Asimismo, saludamos a todos los pueblos originarios que luchan consecuentemente por la preservación de la vida de nuestra madre tierra. Y Salco, 21 de diciembre de 2015. Muchas gracias.